Bienvenidos a Holcim, una empresa de Lafarge Holcim. Con presencia local en 90 países y con las soluciones más innovadoras en cemento, concreto y agregados, nuestro modelo de negocio es el más eficiente y nuestros equipos de operación tienen el mejor desempeño, de forma que podemos ofrecer los mejores productos y servicios a nuestros clientes. Para nosotros, la salud y seguridad de todos los colaboradores, clientes, contratistas, visitantes y proveedores es la condición y eje principal para realizar cualquier actividad. De esta manera, fomentamos una cultura de cero daños, al tiempo que proveemos una mejora continua en beneficio de nuestras familias, comunidades e instalaciones. Por favor, presta atención. Al final de este video, haremos un breve examen. Al ingresar a las instalaciones, el personal de seguridad te entregó un formato de registro en el que anotaste tus datos generales y la razón de tu visita. Asimismo, debiste entregar una credencial de Holcim o una identificación oficial. Si tu ingreso fue en el interior de un auto o camión, el vehículo fue inspeccionado por el personal de seguridad. Si tú eres un visitante externo y pretendes ingresar con materiales o equipos propios, incluyendo equipos de cómputo, fotográficos o de video, es necesario que los registres en el formato provisto por el personal de seguridad. Los visitantes externos deben obtener un permiso especial para tomar fotos o video. El código de vestimenta y el equipo de seguridad que debes usar dependen de la actividad que llevarás a cabo y aplican tanto para personal interno como para visitantes externos. Si vas a visitar un área administrativa y no realizarás ninguna actividad operativa, deberás llevar zapatos bajos y cerrados. Tómate ahora un tiempo para verificar que tus agujetas estén bien amarradas. Si permanecerás en áreas de producción o realizarás cualquier actividad operativa, deberás utilizar zapatos de seguridad y ropa de algodón. Dependiendo del área que visites, tu camisa puede ser de manga larga o manga corta. Todos los visitantes reciben un casco y lentes de seguridad, mismos que deberán ser devueltos a la salida de las instalaciones. Los cascos blancos son para el personal propio. Los visitantes externos deberán usar casco amarillo, mientras que los contratistas usarán casco rojo. En caso de que ingreses a áreas de producción, la persona que esté a cargo de su visita te entregará un respirador, protección auditiva y cualquier otro equipo que sea necesario. El personal de seguridad te entregará un pase de acceso. La persona a cargo de su visita debe firmar de recibido y deberás entregar el pase al momento de tu salida. Es importante que tomes en cuenta las siguientes reglas de seguridad. 1. Debes poner atención a los elementos básicos de seguridad, así como a todas las señalizaciones. 2. Solo podrás visitar áreas de producción si vas acompañado por un colaborador de Holcim. 3. Los visitantes externos deben permanecer en compañía de personal de Holcim en todo momento durante su visita. 4. Deberás trasladarte únicamente a través de pasillos peatonales autorizados, así como respetar los señalamientos y límites de velocidad. 5. Asegúrate de mantener alejado de equipos y maquinaria en movimiento, conservando al menos un metro de distancia. 6. No obstruyas áreas de carga y descarga, ni pasos peatonales. 7. Jamás desciendas de una unidad móvil al interior de un almacén sin llevar el equipo de protección adecuado. 8. Está prohibido el uso de teléfonos celulares. 9. Se prohíbe fumar. 10. Debes cuidar las instalaciones y depositar la basura en los contenedores apropiados. 11. En caso de alguna emergencia, lo primero que debes hacer es conservar la calma. Si hay un teléfono cerca, llama a la extensión de emergencias. Escucha con atención las instrucciones del personal. Sigue la ruta de evacuación y dirígete al punto de reunión más cercano. Recuerda que contamos con brigadas especializadas para atender cualquier emergencia. Antes de partir, es necesario que devuelvas el pase de entrada que te otorgaron. El personal de seguridad revisará el equipo que declaraste traer contigo y te pedirá que entregues el casco y el equipo de seguridad que te proporcionaron. También deberás anotar tu hora de salida en el formato apropiado. Si ingresaste en auto, el personal de seguridad revisará tu vehículo, así como los materiales y herramientas que registraste. De igual manera, revisará el equipo que declaraste traer consigo a tu llegada. Al finalizar este video, el personal de seguridad o la persona a cargo de su visita te entregarán un pase de inducción, el cual tiene validez de un año para visitantes internos y de seis meses para visitantes externos. Es importante que conozcas el uso adecuado de los equipos de seguridad que te proporcionamos. Su uso es obligatorio si vas a visitar áreas de producción. Respirador Protege tu nariz y boca del polvo y otras partículas. Coloca el respirador en la palma de tu mano y estira las bandas elásticas para aflojarlas. Toma el respirador y cubre tu boca y nariz, pasando ambas bandas elásticas por detrás de tu cabeza hasta sentir que el respirador queda ajustado. Después, aprieta la pieza metálica sobre tu nariz para obtener un sello que evite el paso del aire. De esta manera, estarás protegido de las partículas suspendidas y evitarás que los lentes se empañen. Casco Los cascos de seguridad protegen de impactos y de la penetración de objetos que podrían caer sobre tu cabeza. Antes de usarlo, verifica que no estén dañados o tengan grietas que puedan reducir su efectividad. Ajusta el mecanismo que sostiene el casco en tu cabeza para que quede firme y cómodo. No lo uses holgado, ya que podría caerse. Utilízalo en la posición correcta, con el visor hacia el frente. Lentes de seguridad Son esenciales para evitar el contacto con polvo y otras partículas dañinas para tus ojos. Verifica que se encuentren en buenas condiciones y asegúrate de que se ajusten firmemente a tu rostro. Zapatos Protegen a tus pies de sustancias calientes, superficies ásperas, objetos punzocortantes y materiales que podrían caer desde niveles superiores. Los zapatos deben contar con casquillo de seguridad. No pintes, dañes o maltrates tu equipo de protección personal. Recuerda que este equipo te ayuda a conservar tu integridad física. Además de los estándares y recomendaciones que hemos visto, es necesario que conozcas nuestras cinco reglas de salud y seguridad. Regla 1 Yo analizo y controlo los riesgos antes de empezar cualquier actividad. Regla 2 Yo solo realizo actividades para las que estoy autorizado. Regla 3 Yo nunca maltrato o hago uso indebido de los dispositivos de salud y seguridad y siempre utilizo el EPP requerido. Regla 4 Yo nunca trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas. Regla 5 Yo reporto todos los incidentes. Regla 5 Yo nunca trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas. Regla 5 Yo nunca trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas. Regla 6 Yo nunca trabajo bajo la luz. Regla 5 a estas reglas. Para nosotros, es un placer darte la bienvenida a nuestras instalaciones. Sabemos que juntos lograremos la meta de cero daños. Muchas gracias.